¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Si algo no me puede decir es que nosotros no lo escuchamos. Que no leemos las cosas que usted nos dice, que no le prestamos atención a su opinión. Definitivamente lo hacemos y esta idea de haber puesto el programa los lunes a las 23 horas fue una idea nuestra pero obviamente ustedes no la compartían y entonces hablamos con Canal 26 y pusimos a todo motor en el horario que ustedes quieren los sábados a la una en punto de la tarde. Así que me lo imagino ahí almorzando con toda su familia en todo el interior de nuestra República Argentina y por supuesto estamos aquí haciéndole compañía y compartiendo esta hora de autos esta hora tranquilita después de las noticias para disfrutar un poco del mundo que viene. Y el mundo que viene en el tema de autos es no autos, no motos. Viene un mundo distinto. Tenemos una primicia y es parte de los temas de este a todo motor de hoy. Vamos a presentarle el nuevo Renault Twizy con Flavio Michelot. Nos va a dar una clase magistral de diseño y por supuesto vamos a hablar de la actualidad de Fiat. Hay muchísima gente que nos consulta sobre qué está pasando con Fiat, los autos que vienen, lo que se van a presentar y obviamente tenemos aquí una invitada justamente de Fiat para que ella directamente hable con ustedes de todo lo que viene en el mundo Fiat. ¿Sí? Nosotros tenemos una imagen, con esta queremos comenzar, justamente este a todo motor de hoy. El rally en la República Argentina tiene una imagen espectacular. La empezamos a compartir. Federico Villagra con Ford logró la victoria en el rally de Tucumán por la tercera fecha justamente de este rally argentino y de esta forma obtuvo el primer triunfo en el Jardín de la República. Es bueno decirles que en este escenario es donde justamente Villagra había debutado en 1997 y que desde entonces no había podido ganar. A bordo del Ford Fiesta Maxi Rally navegado por Diego Curleto, el coyote vino desde atrás para superar a Marcos Ligato con un Chevrolet en un vibrante duelo que se definió sobre la parte final de la competencia. Para Villagra fue la victoria número 52 en su historial dentro de la categoría y aunque ha sabido dominar en casi todas las pruebas que corrió, nunca había podido ganar en Tucumán. Y Tucumán, para aquellos que lo conocen estos caminos, yo he tenido la suerte de correr muchas veces, realmente son caminos espectaculares y con estos autos, estos Maxi Rally que hoy tiene la categoría Rally Argentina, realmente tiene que ser fantástico manejarlo, ¿no? Fantástico manejarlo. No dejo de acordarme de aquella promesa justamente del ganador de Tucumán, de Federico Villagra, que un día me dijo, Rubén, cuando lo quieras venir a manejar el auto, estás a tu disposición. Coyote, ¿te acordás de eso, no? Sí, lo quiero manejar. Bueno, le quiero contar, le dije recién en el principio del programa, que el futuro del auto no es ni un auto, ni es una moto. Es una cosa rara y Renault justamente está haciendo este Twizy, que como usted lo verá en el relato y en el comentario de Ezequiel, que lo estuvo probando, no es nada de lo que estamos hablando. Usted no me lo cree, véalo. Estamos en España, particularmente en la isla de Ibiza, un lugar realmente paradisíaco para la presentación más extraña a la que me haya tocado participar en todos estos años en los que estoy cubriendo eventos de la industria automotriz. Este es el lanzamiento mundial del Renault Twizy, un vehículo, así lo podemos describir, que no es ni un auto, ni una moto, y se emparenta más con lo que podría ser un cuatriciclo urbano eléctrico. El Renault Twizy nació de un concepto en el que se ubicaba a una persona manejando y a un acompañante ubicado por detrás, como si fuera en una moto, a los cuales se lo rodeó con una especie de célula de supervivencia de seguridad. Se le ubicó un motor eléctrico atrás, por eso también tiene propulsión trasera, las baterías aquí adelante, un volante, un cinturón de seguridad de cuatro puntos, y ya tenemos un vehículo. Se lanza en dos versiones, este es el 45, un vehículo urbano que alcanza 45 kilómetros por hora de velocidad máxima y que puede manejarse aquí en Europa sin carnet de conducir, por lo que puede ser utilizado por cualquier mayor de edad que no tenga carnet, un fenómeno que se viene dando mucho aquí en Europa. Pero también existe otra versión, 80, que alcanza precisamente 80 kilómetros por hora, con lo que hasta podemos salir y andar a la velocidad máxima de algunas rutas y tiene un rango de hasta 100 kilómetros sin cargar la batería. El concepto del Twiggy es extraño porque es un vehículo que puede parecer caro en cuanto a su precio de venta, ya que cuesta unos 7.000 euros en promedio y por unos 1.000 euros más accedemos a un Twingo con tres puertas y que es realmente un vehículo. Pero la gran diferencia es que con apenas 70 centavos de euro podemos andar todo el día, que no tiene costo de mantenimiento porque no hay nada que se pueda llegar a romper y solamente pagando 50 euros por mes, Renault le garantiza que le va a mantener la batería, que es lo único sensible, permanentemente bien. Bien, ¿se acuerda que la semana pasada le dijimos justamente que preguntamos quién era este piloto que estaba en una foto con una cámara fotográfica en su casco? ¿Lo recuerda eso? Bueno, usted sabe que estamos jugando por dos amortiguadores Freak Road, esto es simplemente un juego entre ustedes y nosotros, para saber cuánto saben de auto. Y les quiero contar que nos asusta la cantidad de gente que responde, tiene que poner me gusta, porque si no es inválida la respuesta, tiene que poner me gusta a través de nuestro muro y contestarla. El que ganó, justamente se llama Guille Pereira, es el primero que contestó que esta foto corresponde a Jackie Stewart y esto es lo que se usaba en aquella época, ¿no? ¿Qué camarita GoPro ni nada por el estilo? Una cámara fotográfica casi le diría de plaza, ¿no? De las que se usan en la plaza, falta el fogonazo nada más, pero el resto estaba. Bueno, le pido que se quede con nosotros, porque en un ratito está la trivia de esta semana, queremos preguntarle a ver cuánto saben. Hoy nos van a tener que decir el nombre de un piloto, qué auto maneja, que es bastante simple, y en qué recorrido está este piloto de rally. Eso va a ser en un minutito nada más. Para contestarlo tienen que contestar en la consigna de nuestro Facebook, buscanos como a todo Motor TV y ponen, por supuesto, me gusta. Nos vamos a ir a una pausa, cuando volvamos a esta pausa vamos a tener, por supuesto, imágenes espectaculares del programa. Le quiero contar y quiero que lo vea. Hay tipos con suerte, realmente hay tipos con suerte. Mire lo que hace este señor, que en vez de volver para atrás o de frenar, siguió para adelante. Véalo. Él viene para cruzar y vino un ómnibus. ¡Uh! No se puede creer. Pero mire el tiempo que tenía para volver. Podía ir a ver frenado y volver para atrás. No. Aceleró. Una pausa, ya venimos. Aquí estamos, justamente, recién me decía Wally, estamos en el rincón del diseño y efectivamente a través de Flavio Michelot. Flavio, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Gracias por venir. A vos. A través de Flavio, hoy usted va a tener como una pequeña clase magistral de diseño, porque el hombre sabe. Y lo que por ahí, el señor que nos está viendo, la señora que nos está viendo, yo incluido, nos preguntamos, ¿qué es un pixel? Un pixel, Rubén, y bueno, para toda la gente también, es la unidad más chiquita dentro de una imagen digital. Son esos puntitos que conforman la imagen, ¿no? Y si nosotros juntamos un millón de esos puntitos, se conforma lo que se denomina un megapixel. Vos te estarás preguntando qué tiene que ver esto con lo que estamos por ver. Absolutamente, sí. Esa es la pregunta que venía. Tiene mucho que ver, ya que el concept que hoy les traje para ver es el Tata Megapixel Concept. Y, obviamente, tiene mucho que ver, desde su nombre, con lo que es el tamaño del vehículo. Estamos hablando de un vehículo muy pequeño, un City Car, que no supera los 3 metros y medio, y que su tamaño, justamente, tiene mucho que ver con la motorización que utiliza este vehículo. Ya que tiene cuatro motores eléctricos, ubicados uno en cada rueda, prescindiendo de lo que es el volumen motor, como comúnmente lo conocemos, ¿no? Entonces, podemos aprovechar toda la plataforma del vehículo. Tú decís que al tener un motor por rueda, te queda todo para diseñar. Exactamente. Nos queda toda la arquitectura libre para, justamente, meter a cuatro adultos que viajen cómodamente. La plataforma utilizada es la de monovolumen, que es la que mejor aprovecha el espacio. Y, bueno, obviamente, después hay algunos recursos, como utilizar la apertura de puertas opuesta. Dejámelo para después. Dejámelo para después. Ahí está, te cuento después. Yo le pido a usted que lo vea dibujar a Flavio Michelot. En silencio, los dos, vemos esta imagen. La compartimos con usted. 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 Bien. De esa clase magistral que nos acaba de dar de diseño, esto es el Tata Megapixel. Bueno, hoy vamos a ver en el paréntesis trasero, digamos, y en el techo, como una trama, que son como unos puntitos, unos cuadritos que, en realidad, derivan de, se llama trama Jali, que tiene mucho que ver con la tradición arquitectónica india, que es un poco lo que quiso hacer Tata con este vehículo, darle, digamos, como una fuerte tradición de marca y de origen. Entonces, lo que nos está diciendo es que tiene la mirada en un lado, en lo que es sus orígenes, y otra, obviamente, en el futuro. Esa imagen que veíamos de arriba, del auto, con las cuatro puertitas abiertas, sigue siendo de gota de agua, ¿no? Si lo mirás, sigue siendo de gota de agua. Hoy, ¿hay otra forma que no sea la gota de agua para hacer algo aerodinámico, cómodo, económico? Sí, de hecho, hay muchas formas, digamos, que son aerodinámicamente funcionales y, digamos, eficientes, y que no tienen esa gota de agua, pero tiene mucho que ver con muchas partes, ¿no? Obviamente que para hablar de aerodinámica tendríamos que estar mucho tiempo, pero tiene mucho que ver también el área frontal, cómo están dispuestos, por ejemplo, no sé, la inclinación del parabrisas, tiene mucho que ver los accesorios que incluye el vehículo. Pero, obviamente, en un vehículo tan pequeño como este, que tiene que ser eficiente por los motores eléctricos, obviamente que la gota de agua, por ahí, es la mejor forma. Señor Michelot, muchísimas gracias. A vos, Rubén, por invitarme. Un placer, de verdad. En Ford, no solo fabricamos automotores, también seguimos apostando a la producción argentina, realizando un plan de inversiones para un nuevo producto global. Ford, seguí moviéndote.